... Una intensa agenda de trabajo sostuvo durante la semana el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, en el marco de sus funciones a la cabeza de la corporación. Reuniones de trabajo y encuentros protocolares con vidas a fortalecer los diálogos con representantes de diferentes naciones y organismos se registraron los últimos días. La jornada del lunes 22 de abril estuvo marcada por la visita del cuerpo diplomático acreditado en Chile, reunión que se desarrolló en la sede del Congreso en Santiago. A ello se sumó el saludo protocolar del comandante en jefe de la FACH, general Arturo Merino Núñez, cita que también tuvo lugar en la sede capitalina del Parlamento. Ya el martes 23 en Valparaíso, con el objeto de generar un diálogo horizontal en la Cámara para recoger las diferentes inquietudes de las comunidades ancestrales del país, el presidente Iván Flores recibió a una delegación de dirigentes mapuches de la comunidad de Temu-Cui-Cui, comuna de Ercilla. Para los pueblos originarios, específicamente el pueblo mapuche, el sentarse a conversar es un elemento fundamental de la búsqueda de cualquier entendimiento. No se hace por escrito, no se hace con otras formalidades que nosotros podemos entender, se hace mirándose a los ojos y teniendo una conversación franca. ¿Qué es lo que acabamos de tener? Yo no lo he hecho como diputado de la República, lo he hecho como presidente de la Cámara de Diputados, porque entiendo que el único camino que tenemos para intentar buscar nuevas formas de relación es sentarnos a conversar. Pero no fue el único encuentro de la jornada, ya que también recibió al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, con quien abordó no solo materias relativas al comercio e intercambio entre ambas naciones, sino que también se estrechó la coordinación con miras a la próxima reunión COP25. Estarían comprometiendo visita a un grupo importante de parlamentarios norteamericanos a lo que estamos intentando organizar, que es la COP parlamentaria, al alero de COP25. Como el evento del año a nivel planetario, dado el informe de Naciones Unidas, que es muy crítico, es muy preocupante respecto al cambio climático, de lo que está ocurriendo y de la condición de borde o de la situación crítica que el planeta vive si no se toman decisiones. Por lo tanto, el hecho de que estén países tan importantes como Estados Unidos, como China, como Canadá, respecto a lo que significan los compromisos de cambio climático, a mí me parece de la principal importancia. Y el hecho de que el encargado de negocios nos haya informado de que viene una delegación parlamentaria, a mí me parece tremendamente relevante para esta cumbre. La intensa semana contempló además reuniones de carácter protocolar con la directiva del Parlamento Centroamericano Parlasen y con una delegación de parlamentarios del Parlamento Federal Alemán Bundestag, con quienes se trataron asuntos de común interés. ¡Gracias!